No me acordaba de lo rico que era tocar tu pie De lo bien que se sentía abrazarte Todo lo que me decías al mirarme Y como tus manos sacudían todos esos problemas de mí Y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo Hoy me acuerdo de tus besos aunque ya no estés aquí Y de lo mucho que he querido Volver a tocar de niña no te olvides de mí Hola, que nunca se te olvide ¿A dónde quedamos de encontrarnos? Allá, en el futuro donde nadie conoce Allá, en la distancia que podrá curar Todo lo que nos hicimos ayer Porque algún día me miraré a los ojos Y sabremos que a pesar de todo Es como si entre nosotros Nada fuera a terminar Hola, que nunca se te olvide ¿A dónde quedamos de encontrarnos? Allá, en el futuro donde nadie conoce Allá, en el futuro donde nadie conoce Allá, en la distancia que podrá curar Todo lo que nos hicimos ayer Porque algún día me miraré a los ojos Y sabremos que a pesar de la distancia Es como si entre nosotros Nada fuera a terminar Nada fuera a terminar Nada fuera a terminar No, nada fuera a terminar Nada fuera a terminar Nada fuera a terminar Gracias por ver el video